...totalmente desvirtuado a cada uno de los mitos. Mire el último mito, lo dijo el presidente de la república, no lo oye yo. Los cuatro mil millones de dólares que se gastaron de más, que se robaron de reficar, lo dijo el señor presidente Juan Manuel Santos, hubiesen servido para financiar el 60 o el 70% de la refinería de la modernización de la república. El presidente Santos para el mito tres. El mito uno, venga, Copetrol lo único que le ha dado es mantenimiento, mantenimiento crítico y construcción de dos plantas. Una, la hidrotratamiento, que costó casi mil millones de dólares, y la NASA que construyeron, que esa NASA que construyeron fue construida también pensando en la misma modernización. Y lógicamente sí lo han hecho, y yo no voy a decir que no hayan hecho. Pero que han modernizado, no, no se le ha invertido un solo peso, porque es que hay que modernizar. Y ese es el tema que la gente debe entender. Nosotros cuando Ecopetrol habla de modernizar, es actualizar la conversión que tiene hoy el barril de petróleo. Hoy, por Barranca, entra un barril de petróleo, la refinería, y solamente aprovechamos el 75%. El otro 25% es de un producto que prácticamente no tiene valor en el mercado, no tiene valor costoso. Y qué es lo que buscamos, lo que tiene Cartagena, que por cada barril de petróleo, el 97% sea de productos costosos. Llámese gasolina, llámese diésel, llámese productos blancos. Esa es la verdadera modernización, es mejorar la conversión. Y hoy, con todo y eso, que solamente la refinería aprovecha el 25% de la materia prima, que es el crudo de petróleo, las utilidades del año pasado, fue 2.3 de evita. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que queremos realmente. Si queremos que tenga vida la refinación en Barranca de Meja y en el país sobre todo.